Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de forjarse y templar a uno mismo. Nuevamente me dirijo al campo de batalla. En esta ocasión cambiamos el terreno de aterrizaje. He traído mi equipo a Kill House. Este lugar en los libros de operaciones negras, está marcado como zona de loot. Eso quiere decir que mucha gente caerá aquí también. Estoy ansioso por ver que nos depara el destino, ya que cada paso que damos en el campo de batalla, cualquier cosa puede ocurrir. Puedo ver la sangre que será derramada a kilómetros de distancia. Mi compañero ha comenzado a abrir fuego. No lo pienso dos veces y voy a la ayuda de mi compañero porque la familia es primero. Iré a terminar lo que él inició. Gracias a su acción, muchos enemigos están heridos. No hay que confiarse. Incluso con uno de HP pueden ser problemáticos. Una MAC-10 legendaria. Al parecer los enemigos tenían buen equipamiento. La pondré en mi arsenal y veré qué tan buena es. Este enemigo es bueno. Casi me mata con eso. Fue muy inteligente en usar el dropshot a esa distancia. No tengo placas de blindaje, así que tendré que pelear así. Baja confirmada. Intentaré revivir a mi compañera, pero sin bajar la guardia. Estaré atento a cualquier movimiento de mi enemigo. No, no podré reanimarla. No estoy en condiciones de una pelea, pero si toca que pelear, lo haré. Prefiero morir peleando que intentar escapar cuando sé que voy a morir. Mejor morir luchando que ser derrotado sin haberlo intentado. Estaba sin blindaje y me gané. No me hizo ni un rasguño. Simplemente no le di tiempo de reaccionar. A veces toca quedar un golpe de suerte. Y en este enfrentamiento la suerte estuvo de mi lado. Pero eso sí, nunca tuve miedo a morir. Y no lo pensé dos veces. Me lancé a matar con lo que tenía. A veces tomar tiempo para pensar en tu ataque cuando ya no estás en condiciones de una pelea. Solo ganarás que tu enemigo tenga tiempo para reaccionar y matarte. Este tipo intenta escapar. Evidentemente trata de revivir a sus compañeros. O al menos recoger sus placas. Pero no se lo dejaré fácil. Aparte de distraído, es muy tóxico también. ¿Qué pasa crack? ¿Por qué me insultas? Te escucho. Veo que tu compañero también quiere morir. No bro, ese no es mi compa wey, ese no es mi compa wey. Ese no es mi compa. Mátalo, mátalo. Escúchame soldado. Te daré una última oportunidad. Diles a tus compañeros que te reanimen. Bro, bro, pero en serio, no me di cuenta que te estuviste en el auto, no me di cuenta. Sé más humilde. Y no digas tantas groserías. Bueno, dale bro, dale bro, que ya no es la partida. Viene mi compa wey, dale. Puedo ser un guerrero feroz, fuerte como un león, pero también siento compasión. El muchacho sabía insultar. Obviamente si me hubiera puesto a discutir con él, me hubiese ganado. De seguro tiene todo un arsenal y más experiencia sobre eso que yo. Rebobinar. Muy bien hecho, soldado. Ese soldado fue muy inteligente. Pensó bien antes de elegir su batalla. No quiso pelear con nosotros. Porque sabía que estábamos todos aquí. Yo hubiese hecho lo mismo. Solo era un botcito. Debo ir a ayudar a mi compañero. Esta zona me está matando. Tengo que salir lo más rápido posible de aquí. Hemos logrado salir. Ya no puedo ir por mi compañero que quedó dentro de la zona. Está demasiado lejos e ir por él sería un suicidio. Percibo disparos en esa dirección. Buen momento para ver el potencial de esta Mach 10 y despedirla. Desafortunadamente en la próxima temporada será nerfeada. Aún más de lo que ya está. Puede ser lamentable para algunos. Y para otros puede ser lo contrario. Pero que no te preocupe el cambio en el arma, crack. Preocúpate más por tus estrategias y tácticas a ejecutar en cada partida. Para que sigas mejorando. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! Me he quedado solo de nuevo, así que tendré que tener más cuidado en cada acción que haga. Fallé muchas balas, pude haberlo derribado. Impresionante, la MAC-10 todavía es poderosa. Con un solo disparo a la cabeza, le sacas 24 de vida a tu enemigo. Su cadencia es lo que lo hace más poderosa. En segundos te deja como coladera. Pero desde mi punto de vista, con un nerfeo más, esta arma podría llegar a ser uno de los peores subfusiles del juego. Y tu que piensas, crees que la MAC-10 seguirá siendo buena después de este nerfeo? Házmelo saber en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Baja confirmada. Este tipo se habrá quedado sin conexión de internet, nunca me disparó o tal vez era un botcito. Detecto una escuadra cera. Para llegar a ellos necesito crear cobertura con el humo, así podré abrir un poco de espacio entre ellos y poder eliminarlos uno por uno. El otro intenta rushearme. Es rápido. Pero no lo suficiente. No, imposible. No podré levantarla. Tendré que pelear solo. La oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos, pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee él mismo. Tengo que llegar a esa posición antes que ellos. No debemos dejar que nuestros enemigos nos lleven a su terreno, pues de esa forma seremos derrotados con toda seguridad. crack, esto ha sido todo, nos vemos a un próximo combate. Hasta luego. No. 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 No.